Como saben, este 2020 ha sido impactado por una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a todos de una u otra manera. A pesar de ello, el Ministerio de las TIC en convenio con Fenascol continúan trabajando en prueba de la comunidad con el Centro de Relevo, para que así las personas sordas y oyentes puedan hacer uso de los canales de comunicación para acceder a la información, en este caso el CIEL. Veamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Bravo y esta es mi seña. Me encuentro en la ciudad de Barranquilla y durante 13 años me he desempeñado como funcionario de la alcaldía, en la Secretaría de Tránsito. Actualmente me encuentro trabajando desde casa debido al coronavirus COVID-19 y por directrices de la alcaldía, los funcionarios estamos trabajando desde nuestro hogar. Tan pronto como inició esta modalidad, mi jefe me comentó que tendríamos reuniones de trabajo por Zoom. En ese momento me pregunté cómo iba a ser para conectarme a las reuniones y poder acceder a la información. Afortunadamente he utilizado el CIEL para esto. Gracias al servicio Interpretación en Línea he podido solucionar esto. Antes, cuando asistía a las reuniones, no sabía cuál era la información que estaban dando debido a que no contaba con un intérprete. Gracias al Centro de Relevo y el CIEL por guiarme para acceder al servicio. Personalmente, no se me ha presentado ningún inconveniente. Me siento feliz y tranquilo. Sin duda, el Centro de Relevo permite el acceso a la información entre personas sordas y oyentes. El Centro de Relevo se ha convertido en la iniciativa más importante de Colombia. Por ello, te invitamos a visitar nuestra página oficial y acceder a cada uno de nuestros servicios.